La universidad de hoy no es la universidad de los noventa. Hay un cambio sustantivo entre los dos modelos. En los últimos años ha habido mucho apoyo para la infraestructura, que era algo que faltaba. Se han construido un montón de edificios, institutos de investigación, unidades nuevas. Lo menos importante de las problemáticas de salud es la enfermedad, aunque parezca mentira. El campo de la estera reciente es un campo en construcción, pero que ya tiene algunos años. El sistema público tiene como ventaja que forma recursos humanos, que está organizado con un interés social. Es importante que apostemos a la solidaridad. Yo creo que los académicos, los universitarios, somos importantes en esa función y es algo que tenemos que asumir como una responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.